Si me ven, si me ven, si me ven, apúrate mi burrito sabanero, voy camino de Belén, con 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 mi burrito sabanero, voy camino de Belén Voy el camino de Belén Voy camino de Belén Apuráte mi burrito, ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, que la vamos a llegar. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Luces, luces, cámara, 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 oh, oh, hola, ranita, acción, 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 acción. El villancico es una composición musical, tradicional y popular que se acostumbra a cantar en las festividades navideñas. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. 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 Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tukitukituki, tukituki, tukituki, tukitukita, tukituki tuquita. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 t Si me ven, si me ven Apúrate mi burrito Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar vamos a ver a Jesús apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús ¡Adiós! 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 ¡Adiós!